Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Sonia Varela, estudiante de la carrera de nutrición aplicada por parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy haré un breve resumen acerca de estas cuatro unidades en las que estuvimos viendo la materia de bioquímica de la nutrición. Empezaré diciendo que durante este curso de bioquímica de la nutrición comprendí verdaderamente la importancia que tiene la mitocondria dentro de nuestro cuerpo humano. La mitocondria a menudo es considerada como la fuente de energía de las células. Las mitocondrias funcionan como centrales energéticas en la célula y afectan a la salud de los humanos a través de la disfunción cardíaca y el proceso de envejecimiento. La función de la mitocondria se basa en la oxidación de los metabolitos y la obtención de adenosine trifosfato. Principalmente la mitocondria se encarga de producir energía a través de la nutrición. El adenosine trifosfato es una molécula fundamental para la vida, ya que en ella se llevan a cabo diferentes actividades celulares. El ATP está formado por tres grupos, fosfato y adenosina, y se considera moneda energética de los seres vivos. Yo creo que esta es una parte fundamental, una parte trascendental de todo lo que estuvimos viendo dentro de esta materia de bioquímica de la nutrición, la función de la mitocondria y sobre todo la obtención de ATP como una moneda energética para el ser humano. Durante este curso vimos cómo se llevan a cabo diversos ciclos que tienen mucho que ver con la mitocondria y con las células. Estos son parte fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Por otro lado, vimos también lo que son las proteínas y vimos que las proteínas conforman la estructura de los tejidos de nuestro cuerpo y permiten mantenerlos, reponerlos y hacerlos crecer. Los músculos, los órganos y el sistema inmunitario están hechos mayormente de proteínas. En la imagen podemos ver algunas fuentes de proteínas que generalmente van a estar presentes en los productos de origen animal y vamos a tener también diversas fuentes de origen vegetal. Entre las fuentes de origen vegetal, cualquier tipo de leguminosas, algunos cereales integrales también contienen proteínas, algunas grasas saludables como granos, semillas y nueces también contienen proteínas, al igual que las carnes de origen animal. Vamos a tener también que los carbohidratos funcionan como reserva energética, pudiendo utilizarse de manera inmediata porque las despensas energéticas tienen la capacidad de movilizarse rápidamente para producir glucosa en caso de que sea necesario. Esta función hace que el aporte de hidratos de carbono tenga que ser diario. Los hidratos de carbono o carbohidratos como comúnmente los conocemos tienen seis funciones principales. Tienen la función de la energía, dos niveles de glucosa, ahorrar proteínas y evitar cetosis, descomposición de los ácidos grasos y prevención de la ketosis. Además de que los carbohidratos saludables aportan cierta parte de fibra en la alimentación. En la imagen vemos un tipo de carbohidratos que son carbohidratos que nosotros llamamos carbohidratos saludables. Vemos que las leguminosas van a aportar una buena parte de carbohidratos, los cereales integrales otra buena parte de carbohidratos, los tubérculos. generalmente también los vegetales se consideran como fuente de carbohidratos y también las frutas, en la imagen no se aprecian las frutas pero también las frutas son fuentes de carbohidratos saludables. Finalmente vamos a tener la parte de los lípidos o las grasas que pueden estar presentes en nuestra dieta diaria siempre en cantidades adecuadas. La asimilación de las grasas comienza en la boca donde se separan gracias a una enzima durante la masticación. De esta manera es más fácil su absorción en el estómago y en los intestinos. Los lípidos cumplen diversas funciones en nuestro organismo. Casi todas ellas son necesarias para la vida como podrían ser o como son. Función energética, fuente de calor, fuente reguladora. Cumplen una función estructural ya que hay diversos tipos de lípidos como el colesterol y los fosfolípidos que constituyen una parte de las membranas biológicas. Cumplen también una función protectora ya que los lípidos y grasas son protección para órganos como el corazón, los riñones, pues crean una capa a su alrededor que protege de posibles golpes. Por último pero no menos importante vamos a tener que también dentro de esta unidad vimos la parte de las vitaminas que son nutrientes necesarios para la regulación de muchas funciones diferentes dentro del cuerpo. Las vitaminas son importantes para la formación de tejidos, células en sangre, material genético, hormonas y sustancias químicas para el sistema nervioso. Las vitaminas pueden ser catalizadores o coenzimas. Vimos también la parte de los minerales que son sumamente importantes para nuestro cuerpo y para mantenerlo saludable. El organismo usa los minerales para muchas funciones distintas incluyendo el mantener los huesos, el corazón, el cerebro funcionando bien. Los minerales también son importantes para las enzimas y las hormonas. Existen dos tipos de minerales, los macrominerales y los oligoelementos. Nosotros decidimos, nosotros necesitamos mayores cantidades de macrominerales. Estos incluyen calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro y azufre. Nosotros los seres humanos necesitamos menores cantidades de oligoelementos. Estos incluyen hierro, magnesio, cobre, yodo, zinc, cobalto, flúor y selenio. Y finalmente vamos a tener lo que es el agua y la importancia que el agua tiene dentro del cuerpo humano. Se dice que del 50 al 70 por ciento de nuestro cuerpo es agua. Por lo tanto, el agua es la sustancia más abundante en los sistemas biológicos y la mayoría de los seres vivos tiene una mayor composición corporal basada en agua. La ausencia de agua en el cuerpo humano puede incluso conducir a la muerte. Es bien importante que nosotros nos mantengamos hidratados. Ello puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué funciones biológicas tiene el agua en nuestro cuerpo? Tiene la capacidad de entrar y salir de las células, la facilidad para transportar nutrientes a las células y gracias al medio acuoso favorece la estructura que las proteínas pueden realizar dentro de nuestro cuerpo gracias al agua. Algunas otras reacciones químicas y biológicas producen pequeñas cantidades de agua. Y esto concluye mi presentación. Por mi parte, agradezco muchísimo la atención brindada para esta presentación. Me despido de ustedes. Mi nombre es Sonia Varela para la materia de bioquímica de la nutrición. Gracias.